Desde el 27 de marzo de 1962, el Instituto Internacional de Teatro, UNESCO, celebra el Día Mundial del Teatro, fecha en que las instituciones universitarias, las organizaciones, los grupos de teatro de todo el mundo comparten la alegría de hacer teatro. La comunidad teatral promueve y crea conciencia alrededor del mundo de la vital importancia de esta forma de arte para las personas, para lograr una sociedad mucho más humana, mucho más justa y en armonía con el ambiente. Estela Adler le decía a sus alumnos, seamos mejores seres humanos y seremos mejores actores. El teatro fue creado para decirle a la gente la verdad sobre la vida y la situación social. Celebremos este día con dos escenas icónicas del Teatro Universal, una escena de La Gaviota de Chekhov y otra de Handel de Shakespeare. Ambas muestran al público con unos secretos del teatro. Así que, ¡arriba el dedo! ¿Por qué dice usted que ha besado la tierra que yo he pisado? A mí hay que matarme. Estoy tan cansada. Descansada. Descansada. Soy una gaviota. No. No es eso. Soy una actriz. Claro que sí. Él no creía en el teatro. Siempre se reía de mis sueños. Y poco a poco yo también dejé de creer. Me cayó el ánimo. Además, las preocupaciones del amor. Los celos. El continuo miedo por la criatura. Me volví mezquina. Insignificante. Trabajaba sin ningún sentido. No sabía qué hacer con las manos. No sabía estar en el escenario. No dominaba mi voz. Usted no sabe lo que es ese estado. Saber que se actúa horriblemente. Soy una gaviota. No. No, no es eso. ¿De qué hablaba? Hablaba del teatro. Ahora soy distinta. Ya soy una verdadera actriz. Trabajo con pasión, con fervor. Experimento una embriaguez sobre el escenario. Y ahora, mientras vivo aquí, siempre ando y ando. Y pienso. Pienso y siento crecer cada día la fuerza de mi alma. Ahora, Costia, yo sé, comprendo, que en nuestro oficio, tanto si trabajamos en el escenario o si escribimos, lo principal no es la gloria. Ni el brillo. Todo eso con lo que yo soñaba, sino el saber soportar. Saber llevar tu cruz y creer. Yo creo y ya no siento tanto dolor. Y cuando pienso en mi vocación, no le temo a la vida. dirás este pasaje con soltura de lengua, no con voz desentonada, como lo hacen muchos de nuestros cómicos. Más valdría entonces dar mis versos al pregonero para que los dijese. Ni manotees, acuchillando el aire, moderación en todo, puesto que aún en el torrente, la tempestad y, por mejor decir, el huracán de las pasiones, se debe conservar aquella templanza que hace suave y elegante la expresión. A mí me desazona en extremo ver a un hombre que a fuerza de gritos estropea los afectos que quiere lograr y rompe y descarga los oídos del vulgo rudo que sólo usa gesticulaciones insignificantes y destrépito. Evita, evita este vicio. No seas tampoco demasiado frío. La acción debe corresponder a la palabra y ésta a la acción, cuidando siempre de no atropellar la simplicidad de la naturaleza. No hay defecto que más se oponga al fin de la representación que desde el principio y hasta ahora ha sido y es ofrecer a la naturaleza un espejo y que vea la virtud su propia forma, el vicio, su propia imagen. Cada nación y cada siglo sus principales caracteres. Yo he visto representar algunos cómicos que otros aplaudían con entusiasmo, por no decir con escándalo, que al verlos hinchaz y bramar, no los juzgué de la especie humana, sino unos simulacros sus rudos de hombres hechos por algún mal aprendiz. Tan inicuamente imitaban la naturaleza. No agreguen nada a lo que ya está escrito en sus papeles, porque hay actores que con tal de hacer reír a los oyentes más adustos son capaces de lanzar risotadas cuando el interés del drama debería ocupar toda la atención. Esto es indigno y manifiesta en los necios que lo practican el empeño de lucirse. ida preparados. El teatro tiene la enorme capacidad de crear empatía con lo que sucede en el escenario y unir a los espectadores contra la violencia y contra el dolor. Nuestro objetivo es continuar haciendo teatro en favor de un mejor mundo en el cual la convivencia de los seres humanos esté firmemente anclada en los valores y en los derechos humanos. ¡Gracias!